Bienvenidos de nuevo a Personajes Testigos de la Historia, este programa que quiere mostrarle a ustedes, los televidentes, esas personas que han contribuido en lo social, lo cultural e histórico del municipio. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti, agradecer a todos esos televidentes, esas personas que nos ven por las diferentes plataformas, muchas gracias por ser fieles a Sonson TV, y esto cada vez Tati se pone más bueno, seguimos en busca de esas personas que, como vos decías, han marcado lo que es Sonson. Juli, siempre el programa cargado de sorpresas y de personas con historias muy bonitas e especiales. Así es Tati, no se sabe qué hay aquí, pero empecemos por aquí, ¿cierto? Hermana. Sor Beatriz, el personaje que nos acompaña el día de hoy, ahí con unos personajes, hermana, bienvenida al personaje. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hermana, ¿quiénes hay por ahí? Bueno, en esta foto, bueno, estoy yo, con mi familia. Toda esta es mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinitos y mis cuñados. Cuéntenos un poco cómo vivió esa etapa tan bonita de la infancia. Bueno, realmente fue muy bonita. Mi familia ha sido una familia muy tradicional. Yo creo que esas familias tradicionales se deben rescatar, porque es donde siempre hemos compartido todo, hasta lo más mínimo. Pero eso mínimo nos ha hecho muy felices. Entonces, siempre tratando como de compartir los momentos especiales, los cumpleaños, los grados, o sea, cada acontecimiento de alguno era importante para cada uno en la familia. Entonces, sí, realmente me siento muy feliz y muy orgullosa, pues, de la infancia que tuve con mi familia, con la infancia y con la adolescencia, y parte de mi juventud que compartí con ellos. Sí, bueno, esas raíces de Argelia, ¿qué raíces tiene de Argelia, de la vereda donde nació, donde vivió, de los hermanitos, que era una familia más o menos pequeñita? Sí, cinco, cinco conmigo, cinco, dos hermanos, dos hermanas. Ay, no feliz, pues, realmente contenta. Vivíamos en una vereda que se llamaba El Rosario. Bueno, teníamos la escuela un poco, sí, retirada. No así es mucho, pero sí. Yo estudiaba con mis dos hermanos. El mayor, que entre él y yo, pues, la diferencia de edad solo son 10 meses, porque mi mamá quedó embarazada de mí cuando mi hermano tenía dos meses. Y yo soy ocho mesina, entonces la diferencia de edad es muy poca. Y con mi hermano, el que sigue después de mí, es de año y medio. Entonces, pues, los tres junticos para la escuela. Sí, estábamos mi hermano mayor y yo en el mismo grado. Y ya mi otro hermanito, pues, sí, un grado atrás de nosotros. Y estudiábamos con unos primos. Entonces, siempre nos íbamos juntos. La gallada éramos como 10. Nos íbamos juntos a estudiar. Y, ay, sí, pues, realmente pasábamos muy bueno. Y eso hacía que a veces también nos ganáramos las pelitas. Porque nos entreteníamos cuando salíamos de la escuela. Nos entreteníamos y nos quedábamos por allá cogiendo, ay, ¿cómo era que se llamaban? Corosos. Que esos que se queman para luego comer. Y entonces eso hacía que llegáramos tarde a la casa. Y nos esperaba a mi papá. Y entonces nos daba a veces las pelitas. Pero sí, pues, uno reconoce que eran merecidas. Eran merecidas. Y que uno agradece a ellas. Porque eran las pelitas, pues, que no eran maltrato. Que eso también es muy importante, ¿cierto? Que hoy día se ve mucho es el maltrato. ¿No? Uno decía, no. Y uno después analiza, ve, decía, no, pues, sí, tienen razón con la pela que le daban a uno. Y no era, pues, así decir que le dejaban a uno los moritones, como también pasaba con algunos. No. Realmente, en eso sí, gracias a Dios, corrí con la suerte de que, pues, nunca nos maltrataran mis papás. Hermana, ¿y qué acontecimientos importantes de la adolescencia cree que le marcaron de pronto la vida? Ay, pues, a mí, una, bueno. En la, en la, siempre me marcó mucho en la primera comunión. Como niña siempre, ay, uno añoraba el día de su primera comunión, ¿cierto? Bueno, otro, pues, los 15 años, los 15 años los añoraba mucho. Y yo añoraba mucho cumplir mis 15. Pero en ese tiempo, pues, estábamos en una situación familiar difícil. Cuando faltaban tres, cuatro meses para mis 15, entonces yo, yo ya estaba resignada, que no iba a, pues, no iba a tener fiesta, no iba a tener, porque estábamos en una situación familiar, pues, un poquito difícil. Difícil, entonces, ya, ya, pues, mi mamá me había dicho, hija, pues, usted está viendo cómo está la situación y todo. Y yo, no, pues, yo era muy consciente. Entonces yo dije, no, 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 mami, tranquila, no hay ningún problema. Entonces, para mí fue una gran sorpresa que el día de mi cumpleaños, pues, ellos me organizaron. No, pues, una gran fiesta, pero sí, que más que estaba, pues, toda mi familia más cercana, mis papás, mis hermanos, y ese poder compartir con las personas que yo amo, ¿cierto? Entonces, sí, para mí, sí, esos han sido momentos que me han marcado los 15 años, la primera comunión, de verdad, que han sido momentos muy significativos para mi vida. Hermana, y el estudio, como que el bachillerato fue como en dos partes, ¿cierto? Hasta noveno en una parte, luego en otra, ¿cómo fue esa historia? Hasta noveno estudié en la, allá, pues, en Argelia, ¿cierto? Ya luego me vine acá a Sonzón, como a hacer, pues, como una experiencia con las hermanas, como para ver, pues, y ya hice décimo. Y ya me fui a San Pedro de los Milagros y allá terminé el grado 11, allá me gradué de bachillerato. Hermana, ¿y quién es Sor Conchita para su vida? Pues, Sor Conchita es una hermana muy representativa. Ella, pues, ella iba a Argelia y allá hacía, pues, como promoción vocacional y también, pues, porque ella acá tenía, acá en Sonzón, algunas jóvenes de allá de Argelia. Entonces, ella iba, se reunía con las familias de las muchachas y, entonces, entre ellas había, pues, una que era amiguita mía, que ella vivía aquí, pero, pues, no era porque ella tenía vocación de religiosa, sino porque estaba acá también para estudiar. Y, entonces, ella una vez, pues, me presentó a Sor Conchita y, entonces, ya cuando yo quería, pues, como tener una experiencia con religiosas, como para mirar a ver si hiciera realmente la vida que yo quería. Entonces, mi amiguita me dijo que, ¿por qué no me venía para esta comunidad? Que mirara aquí a ver. Y ahí fue donde me vine. Pues, hablamos con Sor Conchita y ella me acogió, pues, acá en la casa. Y ya, con ella fue, pues, que empecé mi proceso vocacional. Con ella fue que, y realmente, pues, es una gran persona, una gran religiosa, un ejemplo a seguir. Y yo creo que, precisamente, por eso Dios la tiene en el puesto que la tiene hoy, como madre general de esta congregación, la que está allá gobernando nuestra congregación. Ay, me trajeron un regalo, ¿no? Pero que ya estaría hecha. No, no, no. Ustedes como que me hackearon. ¿Por dónde empezamos de todas esas? Ay, qué lindos. A ver, no, pues, ¿cuál? A ver. Esta. Sí, empecemos por ahí. Esta es en San Pedro de los Milagros. San Pedro de los Milagros, allá tuve la oportunidad de ingresar al postulantado. La formación en la vida religiosa tiene tres etapas, que son aspirantado, postulantado y noviciado. El aspirantado lo hice acá en Sonzón. Luego, en San Pedro de los Milagros hice mi postulantado y esta foto fue en una renovación de votos de una hermana allá en San Pedro de los Milagros. Por eso estoy con el hábito negro. El hábito negro representa la festividad para nosotras. Es como decir el traje de fiesta para nosotras. Bueno, esta, ay, qué linda. Esta foto es con... Esta es en Italia, en el 2010. Allá estuve en el 2010. Acá está Sor Conchita. Con ella, acá tenemos hermanas de diferentes países. Ella es de Etiopía, Filipinas, Costa Rica y Colombia. Las demás somos colombianas. Esta fue allá en Italia cuando fuimos a realizar nuestros votos perpetuos. Después que nosotros hacemos la primera profesión, durante cinco años renovamos votos. Y a los cinco años ya se hace lo que se llama la profesión perpetua, es decir, para toda la vida. Bueno, esa también fue allá en Italia. Ustedes tienen como la posibilidad de ir a varias comunidades y estar con varias personas, estar en varios lugares. ¿Qué tal si nos cuenta pronto la experiencia en Venezuela? Bueno, en Venezuela tuve la experiencia, allá terminé mi última etapa de formación, que fue el noviciado. Allá estuve, en Venezuela estuve cinco años y medio. Allá estuve cinco años y medio. Allá estuve en varias partes del país. Cuando llegué, llegué al estado Yaracuy. Luego pasé al estado Mérida. Luego pasé a Caracas. Y por último estuve en el estado Lara. Allá trabajé en preescolar, con niños de preescolar durante tres años. En Venezuela realmente fue también una experiencia muy bonita, porque la gente allá es muy cariñosa, muy calidosa. De verdad que me sentí súper bien acogida allá en Venezuela. La gente súper querida, lo trataba a uno muy, muy bien. Pues yo me sentía como en mi casa. Y ellos también tienen mucha empatía con nosotros, los colombianos. Entonces, pues realmente súper, súper feliz y contenta esos cinco años y medio que tuve la experiencia de estar allá. Al iniciar esa etapa, pues que nos cuenta que se viene de Argelia, digamos, a Sonzona, a experimentarse, a entender cuál era como la vocación. ¿En qué momento descubrió que verdaderamente era su decisión de vida, digámoslo así, en todo ese proceso que emprendieron? Pues yo me vine y no sé, el compartir con las hermanas, verdad, el ver todo lo que ellas hacían. Pues yo decía, algo así es que es lo que yo quiero. Y también porque hay comunidades religiosas que se enfocan solo como en un solo servicio. Si me explico, por decir, ah, solo los enfermos, la asistencia a enfermos y ya, nada más. Esta comunidad religiosa me llamó la atención mucho por eso, precisamente, porque es abierta a varios ámbitos. Entonces, tenemos el principal, el del origen, que es la casa hogar, que es lo que hacemos acá en Sonzón, ¿cierto? El origen de la congregación, precisamente, es ese. La madre fundadora, nuestra fundadora, la madre Caterina Molinari, allá en Italia, en la isla de Sestri Levante, ella precisamente decidió fundar la congregación para acoger niñas de los pescadores para que no se perdieran, no se prostituyeran. Y como Caterina Molinari era una mujer instruida en esa época, era maestra, y pues ser maestra en esa época, pues era un gran privilegio. Y ella decide, con sus compañeras, empezar a acoger a todas estas niñas. Y por eso, el origen de la congregación principal es esa, asistencia a estas niñas para la santificación de las familias. Bueno, también tenemos el apostolado ya con las parroquias, en las cuales trabajamos en todo lo relacionado con la catequesis, la pastoral social, la pastoral de la salud, el trabajo con jóvenes, con niños, con las familias, o sea, se abre. Y la educación, que la tenemos principalmente en Venezuela e Italia, donde tenemos diferentes colegios. Bueno, hermana, la invito a que hagamos una pausa y que regresemos en segundos para que nos siga contando un poco más de su vida. Bueno, muchas gracias. Servicops ahora cuenta con el servicio de Internet. Mayor velocidad para una mejor experiencia. Asesoría técnica personalizada. Innovamos con nuevas redes para prestarles un excelente servicio. Si tiene televisión o es asociado de Servicops, le damos un 5% de descuento. Tenemos planes residenciales y comerciales para su hogar o negocio. Manejamos planes de 3, 5 y 10 megas. Internet dedicado en fibra óptica para empresas. Excelente servicio. Un Internet que fluye. Servicops. Nacimos para servir. Nuevas propuestas llegan a SonSón TV. Vida sana, hablemos de salud. No, 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 no. Continuamos en personajes con más historias y más anécdotas. Hermana, ¿entonces usted siempre tuvo en mente cómo ir por este camino o tenía de pronto pensado estudiar otras cosas, dedicarse a otras cosas? A mí me llamaba la atención, a mí me gustaba porque yo tenía una prima que era religiosa, ¿cierto? Y yo decía, bien, está bueno, uno como ser monjita, ¿cierto? Pero a mí algo que siempre me gustó fue como una carrera donde yo pudiera como servir a los demás. Y me gustaba también derecho, me gustaba mucho porque siempre, no sé, estaba en contra de las injusticias. Entonces, pero yo eso de querer ser monjita como hasta los 13, 14 años, ya ahí como que me enfríé. Ahí como que decía, no, entre los 14, los 15, los 16, los 17, como que yo decía, no, 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 eso como que no es lo mío. Pero ya otra vez, como entre los, sí, entre los 17 a los 18, otra vez como que dije, eh. Y ahí fue donde, cuando cumplí los 18, dije, eh, voy a ir a ver, ¿qué tal? ¿Cierto? Yo dije, voy y miro, y si no, pues me devuelvo. Y ya pues como que era el camino que Dios tenía trazado para mi vida. Pero lo bueno es que no las limitan porque las dejan llevar acá a otros proyectos, estar acá en la comunidad y como que dedicarse también a otras cosas. Ah, sí, exactamente. Precisamente yo pues tuve la oportunidad de, pues siempre me ha gustado también el trabajo con los niños. Y sí, de hecho, mire, en Venezuela pues me tocó con niños. Llegué acá a la casa hogar con niñas. Y sí, tuve la oportunidad pues de hacer una licenciatura en educación preescolar, como para un mejor servicio pues de, con los niños. Otro regalo. Otro regalo. No, 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 qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¿Por qué licenciatura, preescolar, por qué el tecnológico? Ah, no, pues como les decía ahorita, a mí me ha gustado siempre estudiar, me ha gustado, pues veo que es algo necesario. Y pues también lo veíamos importante dentro del servicio en el hogar, el estudiar. Y entonces se dio la oportunidad en el 2013 que el tecnológico de Antioquia con unas becas AMA, con la gobernación de Antioquia, que pues postularse a esas becas para estudiar. Pues igual ya en mi mente estaba estudiar, pero que era viajando a Medellín. Pero cuando llegó la oportunidad, entonces yo me postulé y pues gracias a Dios tuve la oportunidad y salí pues incluso hasta becada. Aunque la comunidad pues me iba a pagar el estudio, pero pues gracias a Dios, si era gratis, mucho mejor. Y entonces, por eso se me dio la oportunidad pues de estudiar con el tecnológico de Antioquia, que de verdad pues aprendí bastante, bastante. Fue muy importante para mí este tiempo de estudio. Y aquí con las jóvenes con las cuales trabajé durante todo el tiempo en los trabajos, desde el principio, principalmente con ellas dos, Natalia y Gloria, siempre desde el primer semestre. Con ellas hasta el final, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estudiar. Y lo bueno es que acá en la casa puede llevar a cabo la carrera y más ahora como directora, como asume pronto esa responsabilidad y mezclarla con la carrera. Sí, exacto. Sí, lo que decía ahorita, es fundamental. Es fundamental porque precisamente uno ahí aprende muchas cosas para el trabajo con estas niñas. Uno ahí es donde aplica todo lo que aprendió allá en la universidad. ¿Qué experiencias de pronto, recuerdos, anécdotas de, digamos, de esa posibilidad de estudiar? O sea, en la comunidad es un proceso formativo, pero digamos como externo, como con otras personas, otros amigos, otros compañeros. No, realmente fue algo muy bonito. De hecho, pues con muchas de ellas todavía nos hablábamos, a pesar de que ya hace más de un año que nos graduamos y todo, porque pues ellas decían que, ay hermanas, es que a veces uno ve como a los religiosos, ¿cierto? Como allá, como unos seres raros, extraños. Y ellas veían, pues, que yo charlaba con ellas, pues a mi estilo, ¿cierto? Entonces, e incluso ellas en muchas cosas decían, ay no, uno con usted hasta aprende a abstenerse de decir a veces palabras, ¿cierto? O veces, porque, y entonces decían, ay hermana, hasta con usted, mire, hemos aprendido. Entonces decía, yo ve como se puede charlar bueno, sin necesidad de estar con palabras que no se deben, ¿verdad? Y ellas decían, ay hermana, mire, pues como charlar y todo eso, pues muy bueno. Y ellas decían que, que me veían diferente, incluso los profesores también. Decían, ay hermana, pues muy bueno uno tener la experiencia de tener, de tener una persona como usted dentro del grupo, porque uno aprende que, que ustedes no son seres allá extraños, sino que ustedes son gente normal, como, como cualquiera de nosotros. Hermana, ¿y qué experiencias, qué enseñanzas le ha dejado el ser directora de acá de la casa? Muchas, de verdad que sí. Lo principal es que a veces mucha gente le dice a uno, ay usted, usted, ya, ay ya como ascendió, ay ya, sí, ya es directora, ya es superiora. O sea, pero no, realmente nosotros en la vida religiosa, estos cargos no son como para uno van a gloriarse o para decir, ay, la mandona. No, es un servicio. Eso es lo principal que le enseñan a uno acá en la comunidad, es que todo lo que uno hace es un servicio. Incluso Sor Conchita, la madre general, uno dice, ay sí, claro, o sea, uno dice, sí, porque si está allá es porque le han dado un, un, ¿cómo se dice? Como un voto de confianza, ¿verdad? Por la responsabilidad que ella ha tenido, por toda la trayectoria y todo. Pero en realidad es un gran servicio, yo creo que, y esa imitación pues del maestro, de Jesús, ¿cierto? Que él siendo el maestro, servía igualmente nosotros. Entonces lo principal es eso. Entonces enseñanzas muchísimas y estoy muy agradecida con la comunidad religiosa por el voto de confianza que me han dado, porque eso precisamente es, y creo que gracias a Dios ha sido porque he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Rona, es verdad que dentro de los muchos gustos que tiene uno de ellos es por la cocina, que le gusta mucho cocinar y hacer competencias, levantar por ahí, que los postres, los postres, los postres. No, a mí sí, sí, a mí me gusta mucho la cocina, bastante, me gusta mucho, sí, hacer tortas, pues postres, sí, me gusta, lo disfruto, lo disfruto bastante, sí. Y me gusta mucho, mucho aprender las cosas de la cocina. Sí, le dieron bien el dato. Sí, me gustó bastante perdido. Mi hermana, ¿y por qué el amor por trabajar por el municipio, por los jóvenes, por los niños, por todas las personas y servirle a Sonzón, sabiendo que sus raíces son de otro lado? Porque precisamente, o sea, eso es lo bueno de una comunidad, ¿cierto? Dice, decía Santa Teresita, donde Dios nos sembró es preciso florecer. A mí me mandaron aquí a Sonzón, entonces, donde yo estoy, yo debo hacer las cosas con amor. No fijándome tanto como que, ay, es que si fuera mi pueblo. No, es que acá es donde la comunidad me mandó por obediencia. Y entonces aquí yo debo servir con amor y todo lo que haga siempre hacerlo con ese amor. Y de verdad que cada día trato de hacerlo con mucho, con mucho amor, con mucha alegría, con mucha entrega. Ese trabajo con los niños, con los jóvenes, con las familias, con las parejas, con todas las personas que Dios va colocando a mi lado. Y sí, porque es que uno debe amar donde está y no estar pues como añorando allí, ¿no? Y si es aquí, pues aquí tengo que tratar de dar muchos, muchos frutos. Mi hermana, dentro de los muchos gustos que nos estaban contando, nos dijeron que Sor Beatriz era la hermana tecnológica. Que le gustaba mucho investigar y estar con todas las tecnologías ahí, como del tanto, ¿cierto? Porque ese gusto y, digamos, también como que fortalezas como que ha encontrado en medio de su vocación, de su estilo de vida, de todas las labores que realiza. Yo creo que uno cada día se tiene que ir instruyendo en todo lo que hay, en todo lo que aparece. Yo le digo mucho a las muchachas, es que hay que aprender a manejar un computador, ¿no? Pues no es que yo sea, pues, la experta, no. Pero lo mínimo, pues, en un computador. Yo digo que, yo le digo a las muchachas, es penoso que una muchacha en octavo, noveno, no sepa guardar en Word, ¿no? Entonces, yo creo que todo, y soy de las personas que digo, todo lo tecnológico que va apareciendo, es importante en la medida que nosotros lo sepamos manejar. Porque eso también es muy importante. Cada cosa es importante, pero en la medida que yo la hago importante. Entonces, sí, el celular. O sea, yo puedo hacer grandes cosas con el celular. De hecho, Julián tuvo la experiencia en estos días conmigo, ¿cierto? Porque a mí, pues, a mí me encanta todo eso de concursos, de competencias, todo eso. A mí me gusta mucho. Y creo que es algo de motivación para los jóvenes con los cuales trabajo, los niños y las niñas, pues, acá en el hogar. Y nos metimos en un concurso con la diosa, sí, sí, y con Cornare. Y Julián fue testigo, pues, de cómo nos fue con eso. Y yo decía, mire, ahí metiéndonos aquí en YouTube con tutoriales y con todo, pues, logramos sacar adelante esos retos, ¿cierto? Que ahí todavía estamos esperando, pues, el resultado porque no nos han dicho cómo nos fue. Pero sí, realmente, yo creo que todo, todo lo tecnológico es importante. Es importante, pero saberlo manejar. Bueno, hermana, muchas gracias por la entrega al municipio, por la entrega a los jóvenes, a los niños, por guiarlos cada día para que vayan por el camino del bien. Ay, no, muchas gracias a ustedes, de verdad que sí. Muy, muy contenta por haberme tenido en cuenta. De verdad que sí, todo esto, pues, uno lo hace con el mayor cariño, con el mayor cariño, con el mayor de los gustos. Y lo hace, pues, siempre pensando que uno trata de dejar una huella en las personas, pero una huella buena. Una huella imborrable, como, por ejemplo, en las prácticas, cuando yo estudiaba, siempre nos decían mucho los profesores a nosotros. En los niños, traten de dejar siempre una huella, pero una huella buena. Que a ustedes lo recuerden siempre como alguien bien, ¿no? Bueno, ay, ve, qué bueno, la vuelvo a ver, hermana, ¿cierto? Qué alegría, pero no, ay, ve, esa hermana es horrible, esa hermana lo maltrataba a uno, ¿no? ¿Cierto? Y si no lo van a recordar, como, ay, como, por ejemplo, como Sor Conchita, porque de verdad que hay personas que sí, dejan más historia que otras. Otras, pues, a uno, quizá muchas personas ni lo conocen. Cuando yo me vaya de aquí, en 11 años que tengo, pues, muchas personas ni, ¿Quién era esa? En cambio, Sor Conchita, de verdad que es muy poca la gente que no la conoció, incluso pequeñitos. Entonces, sí, es tratar siempre como de uno hacer todo bien para estar satisfecho principalmente a uno. Uno, y siempre tratando de, si los demás lo van a recordar, que lo recuerden bien a uno. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, televidentes, por estar ahí siempre pendientes de personajes. No olviden la cita los sábados a las 5 de la tarde y los esperamos en un próximo capítulo de Personajes Testigos de la Historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!